Pancartas, banderines y gritos de ánimo para los candidatos alteraban ayer la tranquilidad de la medianoche en el puente de Pajaritos. Así comenzaba la campaña electoral en la isla de La Gomera. Esta era la imagen a las 12 en punto de la noche. Los candidatos de las diferentes fuerzas políticas impregnaban las planchas de madera con cola para colocar su cartel electoral. Así, con la tradicional pegada, daba comienzo una campaña que se prolongará hasta el próximo día 20 de diciembre. El número de electores llamados a las urnas para las próximas elecciones generales será superior al de los pasados comicios del año 2011 en 731.461 personas, lo que hace un total de 36.510.952 personas, según asegura el Instituto Nacional de Estadística.